Hola, vamos a los deportes. El acto de izamiento de las banderas correspondientes a los 11 delegaciones que competirán en los Quintos Juegos del Alba tuvo lugar hace unos minutos. Los detalles con Nurka Dalancón y Amalia Ramos. En el velódromo Teo Capriles tuvo lugar la ceremonia de izamiento de las banderas de los 11 países participantes en la quinta edición de los Juegos Deportivos del Alba 2023, que se desarrollarán en Venezuela del 21 al 29 de abril. El izamiento de las banderas forma parte de la ceremonia oficial de los diferentes ciclos olímpicos, simboliza la unión y paz de los participantes. Asimismo, constituye el anuncio diplomático que el país anfitrión ofrece a los competidores y formaliza la participación de cada nación en los Juegos. De esta manera, se da la bienvenida a Venezuela, a las naciones del Alba y Rusia como invitada especial en este evento, donde primará el deporte como símbolo de integración. Desde Venezuela, Nurka Dalancón y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Del baloncesto les comento que hoy finalizó la Liga Superior Femenina en Santiago de Cuba y ya tenemos equipo campeón. Con 21 victorias invictas en casa, las mambizas del baloncesto se titulan campeones en la Liga Superior de 2023. Tres partidos ganados ante Guantánamo le dieron la corona, con marcadores de 51-41 y 67-57 en la Sala Polivalente Rafael Castillo del Guaso. Y este miércoles regresaron a casa para ganar en la Sala Polivalente Alejandro Urgeyes 83-73, demostrando la calidad de las dirigidas por Abeliz Robert. Por dos años consecutivos, los equipos orientales se llevan las mejores posiciones, con María Montero de Guantánamo líder en asistencias, y del quinteto indómito, su Anglitanis como MVP y máxima anotadora. En rebotes, Bexy Claro y en puntos de tres, la inquieta, Dislaine Vicente. Una celebración bien recibida por la afición y las jugadoras que festejan la corona del baloncesto cubano. Osvaldo Monterrey y Brita García Alberteris, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Felicidades para Santiago de Cuba por esta corona y porque en el masculino marchan en la segunda posición. Del béisbol, este jueves inician nuevas subseries en la 62ª Serie Nacional. El líder Pinar del Río jugará ante Santispíritus. Las Tunas visita a Holguín, Matanzas recibe a Isla de la Juventud y Artemisas se medirá a Cienfuegos. En tanto, Ciego de Ávila es anfitrión de Mayabeque. Santiago de Cuba está en casa de Industriales. Guantánamo juega en Villa Clara y Camagüey recibe a Granma en el Cándido González. En breve, Sarley Calderón ganó dos medallas de oro en el Centroamericano de Pesas. Carlos Zajete y Ray Di Cardona ganaron oro en el clasificatorio panamericano de Remo. Manchester City e Inter de Milan avanzaron a las semifinales en la Liga de Campeones del Fútbol. Y mañana el chino Din Liren jugará con blancas la octava partida ante el ruso Jan Neponianchi en el match por la corona mundial de ajedrez. Con esto finalizan los deportes. Manténgase informado en El Estelar.